por fin volví antes que nada les quiero decir que si ven o perdón si ven si escuchan un poco de bullas porque está mi compañero ahí con su novia y acaba de llegar así que a lo mejor escuchan un poco de bullas voy a hacer el vídeo cortito bueno por fin voy a poder subir bueno estoy haciendo este vídeo tengo la cabeza revuelta porque empecé a trabajar aquí así que no he tenido tiempo para nada estoy cansado y bueno todas las cosas de la vida hay que seguir dándole así que todo sea por por esta platita no yo quería hablar solamente de de esto lo que pasó el día martes pasado sobre unos comentarios que hizo gol y quería dar mi opinión porque ustedes saben que no me gusta hablar de política pero quería hacer este comentario porque este amigo este compadre se puso a hablar mal de perú fue irrespetuoso entonces creo que hoy salió otra noticia hoy o ayer en la noche que pero creo que se iba a quejar formalmente contra el presidente boris porque cómo se le ocurre andar hablando estupideces que caballero hablando y preocupado preocupado de lo que pasa en perú el care raja y lo voy a decir así no sé si banean aquí en youtube por decir cada dato pero el care raja el care raja anda preocupado a las cosas que pasan en perú entonces yo me pregunto si este compadre tendrá gente atrás de él asesores que le digan oye cálmate un poquito entonces el care raja de boris anda preocupado lo que pasa en perú y me pregunto chile compadre estar a cagar en chile estar a cagar con la delincuencia y no estáis preocupado de tu país andais preocupado lo que pasa ahí con el vecino ahora por qué nos tiene que dejar tan mal como país y se pone a hacer el ridículo enfrente de todos los países aquí en este cómo se llama este lugar en la cumbre de la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños se pone ahí al frente hablar delante todo y hacer el ridículo en una frase dice algo así como necesitamos la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en perú él necesitamos un cambio de rumbo en perú y en chile compadre necesitamos un cambio de rumbo en chile ori no en perú en chile te repito está la catáloga delincuencia yo no sé que yo no sé quién votó por este hueón en serio no sé quién votó por esta persona hablo con gente con amigos que viven en el norte de chile arica iquique antofagasta tengo amigos en esa zona viví muchos años en esa zona y me dicen oye acá está la embarrada todos los días moría alguien todos los días hay asaltos hay más asaltos todos los días se pierden 10 autos y el presidente está preocupado lo que pasa hay como las viejas como las viejas para ahí en la esquina y sapeando hoy vecino a ver el vecino hoy hoy mira el vecino está peleando con la vecina ay mira compró pan a mí la tiene esto así está por preocupado de lo que pasa el vecino como las viejas zapas en serio no quiero hacer este vídeo tan largo solamente decir qué y quiero que alguien me responda a ver si alguien me comenta acá abajo alguien de los que votó por ese compadre por boni que me comente acá abajo y que me diga porque votó por él que vio en él y que me diga ahora qué piensa de todo esto si esto esto es normal esto es bueno estar preocupado de otros países cuando en tu país está la embarrada cuando no puedes solucionar los problemas en tu país es un caos chile ahora entonces otra más otro condoro más de bueno nosotros decimos condoro para la gente que no es de chile es como decir otro error otro otro fracaso la rabia pero bueno es así y lo voy a dejar suscríbanse comenten era un vídeo cortito normal lo voy a dejar va a estar bien editado porque no puedo seguir grabando porque están conversando ahí en el en el living del departamento y se escucha hay mucha bulla que no sé qué están haciendo entonces no puedo seguir grabando por eso estoy editando lo así a lo rápido cuídense los vemos comenten qué opinan de boris